Ahí está hoy. Nadia, te vemos, te escuchamos. Me fui, me fui del puerto y me vine al Teatro del Galpón. Vamos a hablar de teatro. Voy a saludar a Sofía y a Vladimir y me voy a leer el título de la obra. Historias de amputación a la hora del té. Ya me van a contar de qué se trata. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por venir al teatro. Muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata esta obra. Bien, historia de amputación a la hora del té es la historia de Laurita, que es una chica de 19 años, está por cumplir 20, y ella tiene cáncer terminal. Es un bajón, si te lo cuento así, pero es una comedia, es una comedia negra que trata el tema del cáncer, el tema de la muerte, sin tabú, como estaría bueno empezar a hablarlo, con saltos de comedia, una comedia bizarra, descacharrante, pero también con esta sensación de lo que están atravesando estos personajes, que son nueve personajes, nueve actores, en escena que van apareciendo, no tenés descanso de la cantidad de personajes tan distintos que van apareciendo a lo largo de la obra, que todos traen como esta carga, esta historia que te hace, por un lado, empatizar y entender lo que atraviesan los personajes, pero con innumerables cuotas de humor que tiene la obra, que ya nace desde el texto de la autora Carla Zúñiga, que es una chilena que la realidad es que tiene como estas obras, que trata temas siempre súper fuertes, la comedia nacional que había hecho la trágica abonía del pájaro azul, que también trata un poco el tema del suicidio, siempre temas que son súper delicados, que todos quizá tenemos por ahí alguna cercanía, ya sea un familiar, un amigo, nosotros mismos con temas así, y esta obra nos invita a poder transitarlo desde otra manera. Decía recién, Sofí, nueve artistas en escena, ¿eso es un desafío también para vos como director? Sí, exactamente, son ocho actrices y un actor que hace el personaje del padre de Laurita, porque la historia empieza a rodar cuando Laurita se da cuenta que ya están sus últimos días y tiene un deseo final que es conocer a su padre. Entonces ahí empieza como este viaje que empiezan a llegar estas nueve mujeres del pasado, de la vida tanto de la abuela de Laurita como de Laurita, para ayudarlo a encontrar al padre, que bueno, es un personaje bastante estrafalario que aparece sobre el final de la obra. Y sí, siempre lidiar como con grupos grandes, numerosos, es un desafío, pero también es muy lindo como el encuentro y tener nueve artistas, nueve cabezas, nueve corazones, como pensando y co-creando este mundo, que es un mundo bastante disparatado, grotesco, y que bueno, también la propuesta fue como crear nueve monstruitos, como particularmente de este tema de la fealdad, que se trabaja en la obra, de sentirse feo, de ser feo. Entonces, bueno, se empezó a trabajar como ahí desde la búsqueda de los monstruitos, desde la grupalidad y bueno, ahí empezó como a surgir todo. Y tu personaje, contanos un poco más de qué se trata. Bueno, Laurita fue todo un desafío, la verdad. O sea, desde que me enfrenté al texto dije, va, esto va a ser una carga. La realidad es que termino todas las funciones y es físicamente, por esto que decimos, la construcción del monstruito, no son personajes que nos podamos encontrar en la vida cotidiana, estamos trabajando un grotesco. Entonces ya desde la fisicalidad, desde la voz, fue un trabajo intenso, pero sobre todo a nivel emocional. La verdad que para construir el personaje, obviamente por el tema, tuve que conversar bastante con personas que lo hayan, que hayan estado, o se hayan enfrentado a una situación así, o que hayan acompañado. Y también, obviamente en construcción con el director y con los demás compañeros y compañeras, lo fui transformando a Laurita. No a partir de una persona que tiene cáncer, porque es mucho más que eso, es una chica de 19 años con todo lo que eso conlleva, con determinada vida, que vive con su abuela, que su madre también murió de cáncer. Con todas las ilusiones que tiene una chica de 19 años, ¿no? De salir a fiestas, de estar con amigas, pero no poder, y todas las cosas que quiere decir, pero no poder por esta enfermedad. Entonces, realmente fue un trabajo para mí súper intenso, cada función es súper intensa y la disfruto muchísimo. Pero sí, fue un trabajo complicado, pero disfrutable, disfrutable 100%. ¿Y el público cómo viene respondiendo? Bueno, el público muy bien. Tuvimos una primera temporada el año pasado de unas 12 funciones, que fue muy bien a nivel de público en cuanto a la concurrencia, pero también las funciones de historias de amputación se caracterizan por ser una platea como súper viva, súper enérgica. También, al ser de alguna manera que nos estamos riendo de un tema, que generalmente quizás lo trataríamos de una manera seria, con respeto y demás, al reírnos de la muerte, también sucede como una cosa de que la gente se ríe, pero a la vez le da vergüenza la risa, evoca al santo, evoca la emoción, y es un público precioso. Y bueno, en esta vuelta, que ya hemos hecho seis funciones, también nos hemos mantenido como la misma experiencia con el público, una platea como súper viva, súper enérgica, ¿no? Porque a veces las propuestas de teatro, a veces la platea está como más tranquila, pero cuando también uno como, bueno, ustedes como artistas ahí en escena tienen que estar como lidiando con la reacción, con cómo va. Con la risa, con el llanto, es una obra que está todo el tiempo entretejiendo la comedia y esto de sentir, pa, qué situación espantosa que están viviendo estas personas. Entonces, te estás llorando que de repente ya te tiran una y te estás riendo, entonces eso genera en la platea un cambio de emocionalidad que la verdad que nunca había vivido de este lado como actriz en la respuesta del público y es súper linda, súper vívida. El público está ahí latiendo contigo en escena y eso se agradece muchísimo. Bueno, vamos a invitar entonces a la gente que quiera venir a acercarse a ver la obra. Vamos a decir, las entradas, ¿dónde se pueden sacar? Y los días y horas. Bien, divino. Pueden conseguir las entradas en Red Pago, Sábita, Ticantel o también en la boletería del teatro. Estamos los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas acá en la sala Atahualpa del Teatro del Galpón. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y que sea un éxito. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Quedan todos invitados a acercarse entonces a ver la obra al Teatro del Galpón. Buenísimo, Nadia. Muchísimas gracias por la recomendación. Gracias.